Tendido en plena vía pública en el sector del Monumento a la Locomotora quedó el cuerpo de Luis Daniel Grau López, de aproximadamente 25 años de edad, quien fue víctima de atentado sicarial ocurrido la tarde de este viernes. Inicialmente, según información en el sitio, se habla de cuatro impactos de arma de fuego que habrían acabado con la humanidad de este joven, de quien extraoficialmente se conoció, al parecer, habría sido citado en el lugar en donde fue asesinado. Bueno, el día de hoy, aquí en la Comuna 5, aquí en el barrio Camelia, se nos presenta una afectación a la vida, en donde un joven de 24 años resulta asesinado en un hecho de, al parecer, un ajuste de cuentas. Bueno, en estos momentos se está haciendo la investigación con las unidades que tenemos disponibles de policía judicial, con la oferta institucional que tenemos nosotros, para poder establecer, primero, por qué fue el motivo del atentado hacia esta persona y, al igual, para poder esclarecer quiénes fueron los victimarios y así dar con el paradero de estos sujetos que nos ocasionaron el fatal hecho de sangre que hoy nos dejan aquí en el barrio de las Camelias. Imágenes desgarradoras acompañaban la escena, pues una mujer estaba con la víctima en el lugar del atentado. El cuerpo de este joven quedó junto a la motocicleta en la que se desplazaba, en la cual esperaba, al parecer, a quienes terminarían siendo sus verdugos. Hasta el momento, la autoridad de policía no se ha pronunciado frente a este nuevo hecho de sangre en Barranca Bermeja.